Están en la sala, en este pleno, y los que lo peguen, pobres tiempo. Pasó directamente a la edad de la universidad. La Universidad Pública Española es uno de los elementos más democratizadores para nuestra sociedad. Un entorno en el que formar la ciudadanía en valores de esfuerzo, libertad de pensamiento e igualdad. Y un instrumento invaluable para garantizar la igualdad de oportunidades y una sociedad de futuro más justa y más libre. Defender la universidad pública es defender el futuro de un país que genera desarrollo económico y calidad, un país generador de conocimiento, un país, en definitiva, más competitivo, libre y democrático. Las irregularidades se suceden en el gobierno de la Comunidad de Madrid, generando así un patrón de favoritismos y supuestas corrupción en todo lo que rodea al jefe de la Comunidad de Madrid. Las instituciones no pueden utilizarse para el lucro de un partido político ni para el beneficio personal de sus dirigentes. El máster de Cristina Cifuentes es, presuntamente, uno más de todos los casos de corrupción y de las diversas irregularidades que sobrevuelven la gestión del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y que, en este caso, mancha la honorabilidad tanto de esta institución autonómica como de la Universidad Pública madrileña. Reivindicamos la necesidad de volver la dignidad a estas instituciones de las que debieran poder sentirse orgullosos todos los madrileños y madrileñas. Una dignidad que, entendemos, no puede ser defendida ni representada por aquellos y aquellas que aplauden en pie las actitudes de quien ahora mismo está abonsornando e indignando a millones de estudiantes que día a día, con sacrificio y esfuerzo, trabajan por conseguir la excelencia académica. Con unos precios cada vez más elevados, los y las estudiantes se ven obligados a hacer auténticos malabares para poder estudiar, pagar sus estudios y superarlos insatisfactoriamente. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, con su Presidenta a la cabeza, está lanzando un mensaje a estos estudiantes altamente peligroso, minando la cultura del esfuerzo y promoviendo una forma de hacer política basada en las corruptelas y las influencias. Por todo lo anterior, se propone al Pleno Municipal la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, expresar nuestro apoyo a la Universidad Rey Juan Carlos y al conjunto de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, que constituye un referente en el contexto nacional e internacional en términos de prestigio y calidad docente e investigadora. Segundo, reconocer el magnífico trabajo del profesorado y de los y las profesionales que en la Universidad Rey Juan Carlos llevan a cabo cada curso, dedicando para ellos sus esfuerzos con rigor y honestidad. Tercero, rechazar cualquier duda sobre el valor académico y social de las titulaciones que obtienen los y las estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos, reconociendo el esfuerzo que supone obtener una titulación por el tiempo, coste y circunstancias personales que conlleva su consecución. Cuarto, instar a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid a colaborar con la mayor diligencia en el esclarecimiento de las irregularidades y posibles delitos cometidos en el Máster en Derecho Público de Estado Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos, esclareciendo los hechos y tomando las medidas que resulten pertinentes para devolver la confianza y el respeto a los profesores y profesoras, profesionales y estudiantes de esta universidad y el conjunto de las universidades públicas madrileñas. Quinto, instar a la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas, pruma a hacer una declaración institucional que defienda los municipios de igualdad y transparencia en la gestión de la Universidad Pública Madrileña, mostrando el máximo cero en detectar y denunciar las posibles prácticas irregulares. Sexto, instar a la Universidad Rey Juan Carlos y su rector a realizar una investigación en profundidad de lo sucedido hasta esclarecer por completo los hechos y sancionando a los y las culpables y tomando las medidas necesarias para que nunca más algo así pueda volver a suceder, así como a realizar una auditoría de posibles inconsistencias en las bases de datos de la Universidad para detectar cualquier otra situación anómala similar a las conocidas estos días. Séptimo, solicitar a la Universidad Rey Juan Carlos que anule, de acuerdo con la ley, la validez del título de más que ha despedido por esta Universidad a la señora Cristina Cifuentes. Octavo, manifestar nuestra defensa por la independencia de la Universidad Pública como elemento rectorador de nuestro sistema democrático. Noveno, instar a todos los parlamentarios de la Comunidad de Madrid a buscar alianzas parlamentarias con la capacidad de aglutinar acciones concretas que sirvan para situar a las instituciones en los valores de credibilidad y dignidad que la ciudadanía mayoreña merece.